Si te ayuda este vídeo me harías un gran favor suscribiéndote, activando la campanita y dándole un gran like a este vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales. Muchas gracias. Podemos pescar un pepino de mar de noviembre a abril. Su horario de aparición son las 24 horas del día. Su tasa de aparición es fácil. Si tienes alguna duda no olvides dejármela en los comentarios. Tengo más tutoriales de bichos y peces en el canal. Puedes echarles un vistazo. Muchas gracias.